Compañeras en estudio de HCH Televisión Digital, efectivamente en este momento el ministro de INSEP, el ingeniero Roberto Pineda, pues está reunido con los ocho alcaldes del departamento de Atlántida y también vemos acá los miembros de la Cámara de Comercio que también están reunidos, conociendo las instrucciones que el gobierno le está manifestando en este momento y también hay algunos diputados que también están recibiendo las instrucciones. Bueno, Sinajer, en esta reunión de Sinajer, pues van a entregar algunos instrumentos y sobre todo el líquido de gel que va a ser entregado en este momento, pero el doctor Barahona, quien es el jefe de salud pública en el departamento de Atlántida, doctor, hoy se le va a hacer entrega de este importante equipo a los alcaldes de Atlántida. Perdón, perdón. Hoy se le va a hacer entrega del gel, sobre todo a las alcaldías. Bueno, el señor ministro Roberto Pineda trae lo que son los insumos, que ellos van a entregar lo que corresponden a las alcaldías o a quien consideren necesario. Nosotros como departamental de salud estamos esperando el traslado de los equipos de petición personal que se nos van a hacer llegar entre hoy y mañana a través de COPECO. Ahora, ¿podemos confirmar cuántos casos se están tratando aquí en la ciudad de la C? Bueno, mire, actualmente sospechosos. Tenemos un caso en el hospital Atlántida que ingresó el día de ayer por la noche. Se está trabajando en él, se está tomando la muestra el día de hoy para enviar a Tegucigalpa. Esperemos ya mañana tener resultados si es negativo o es positivo. Actualmente pues se maneja como sospechoso. Ahora, ¿este caso que ingresó hoy, qué grado de sospecha tiene? Bueno, tiene el nexo epidemiológico, aquí es importante. Viene de un país de creo que de Estados Unidos, de Houston. Entonces está con sintomatología, con tos, con fiebre y se le va a tomar la muestra para descartar el día de hoy. La de Utila que llegó ya fue dada de alta. Sí, tengo entendido que la muestra salió negativa, gracias a Dios. Eso es bueno para nosotros. Ya es un caso descartado. La paciente menor que estaba entera también, en el hospital tenemos una menor con una neumonía. También salió negativa, gracias a Dios. Todos los dos casos se han descartado. Totalmente nos quedamos solo con el caso que está en la ciudad de Atlántida, que ingresó allá por la noche. Muchas gracias al doctor Barahona, al jefe de salud pública en el departamento de Atlántida, donde pues se van a entregar hoy los insumos en este sector, donde pues se ha citado. Queremos manifestarles de que también en la ciudad de La Ceiba, la población ceibeña ha estado atendiendo a medias lo que es las medidas que el gobierno de la república ha emitido. Pero estas acciones se van a regular en los próximos días, el hecho de que la población no se ha integrado un 100% a respetar las disposiciones gubernamentales en este momento, licenciada Yves Matute. No, pues la verdad es que todos los hondureños y hondureñas, esto no es una cuestión de broma, de juego, y todos deben de acatar realmente las reglas a cabalidad, como lo ha decretado el Ejecutivo a través de los diferentes comunicados que ha sacado. Y el presidente Juan Orlando Hernández ha sido claro, él ha salido a leer estos comunicados y hay que acatarlos a cabalidad. Estas no son realmente vacaciones las que se dieron, sino que es tiempo para estar en su casa, porque para el coronavirus COVID-19 no hay vacuna. La vacuna somos nosotros y la forma como podemos evitar el contagio realmente es estando en casa y acatando las disposiciones emanadas por el gobierno. Bien, muchas gracias, licenciada Yves Matute. Hemos podido observar en este momento que, pues, algunas instituciones bancarias, la población ha estado también realizando sus actividades, ¿sí? Bien, con esto retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado, muy buenas. Gracias, Ramón Maldonado.